El primero es Milinguido, es el primo tonto de Smeagol, ¿vale? Estará diciendo mi Battlefield, mi tesoro. Bien, aquí ya se puede ver un clarísimo ejemplo de iBot, ¿vale? Bueno, y esta es otra historia, ¿vale? En muchos sitios, incluida la prensa, me consideran una eminencia a la hora de detectar hacks y trampas. Vaya, incluso como que Electronic Arts a mí me ha llamado por teléfono muchas veces o me he hablado en persona preguntándome si quería que alguien en concreto era cheto para no invitarle a eventos. Hasta ese punto confían en mí, porque soy de los pocos que se ha tragado miles de horas como estas que estáis viendo en ver tramposos y cómo funcionan los hacks y las trampas, ¿vale? Dicho esto, señoras y señores, seguimos con el señor. Esto es un claro ejemplo de iBot. Aquí podemos ver un radar en funcionamiento. El tío está con un bucket en el suelo, va moviéndose de lado a lado. Y a la que parece un enemigo. Todas las balas de cadera en la cabeza. Tipo muerto. Strike 1. Strike 2. De cadera todo en la cabeza. Todo en la cabeza. Nivel bajo 54, cuenta recién comprada. Strike 3. Rata cazada. Todo a la cabeza. Todo lo que dispara es muerto en la cabeza. Y además, si os habéis fijado en el detalle, cada vez que le da una bala a alguien, parece que le hacen hasta aquí. Es decir, que tiene un modificador de daño porque le mata muy rápido. Esto es un 2x1. Apunta al tanque. Seguramente le me ha estado marcando al conductor del tanque. Si le han escrito por el chat, sabéis que le están espectando y se está esforzando por disimular. Y el tipo no vuelve a hacer nada. Voy rápido. Hasta que llega a esta parte. Ya la ha matado. Parece que me ha ido muy para adelante. El tipo viene por aquí. Y aquí vais a ver clarísimo el insta kill. Porque es que se queda dando vueltas luego para aburrir a los que le están espectando para que no le graben. Pero aquí vais a ver la muestra del insta kill. Ya está muerto. Dispara una ráfaga. Pero con la primera bala le da en la cabeza y le hace 96 de daño. Esto se llama insta kill. Lo pongo a cámara lenta. La primera bala la ha matado. La primera bala en la cabeza y le mata. Apunta. La primera bala. El primer disparo ya está muerto. Ya salió el icono de muerto. De un solo disparo muerto, Diogo ya sigue disparando 115 de daño. El primer disparo es el que mata a ratas cazadas, señoras y señores. La imagen se distorsiona un poquito al ver estas cosas, pero bueno, es lo que hay. Siguientes concursantes. Tenemos 2x1 en oferta, ¿vale? Por cierto, vamos a poner la velocidad normal. Bien. El 2x1 en oferta está muy claro ya viendo este punto. Si nos vamos a la esquina superior de la derecha, justo aquí arriba, podemos ver aquí, fijaros, Terrell, guión bajo, DDDD, tiro en la cabeza, tiro en la cabeza, tiro en la cabeza. Y el señor que estamos espectando, soy el 26, tiro en la cabeza. Ahí acaba de hacer algo que es literalmente imposible. No sé si habéis fijado, ¿vale? Pero esto es imposible de hacer en el juego. O sea, está girando la cámara, fijaros. Está rotando la cámara para mirar a través del tanque. Eso no se puede hacer en el juego. ¿Vale? Eso ya es de cheto. Y lo vais a ver mucho más claro aquí ahora, cuando se baja del tanque. Esto es un aimbot de libros, son chetos súper fáciles de ver. ¿Vale? O sea, esto es muy fácil de ver. Y fijaros, el aimbot. Lo conocemos de sobra. Mismo tipo de aimbot que es Christian Battlefield 1. Padas al cielo. Y impactos que dan en la cabeza, ¿vale? Aimbot descomunal y de libro. Rata cazadísima. Sawyer 26, cazadísimo. Y nos vamos al siguiente concursante. Que es el tonto de la semana. Que tenéis que verlo esto, ¿vale? O sea, cuando va a cambiar la cámara. Aquí. 44.4 va el pa. El pavo. Y el otro va 71.3. Con sniper. ¿Vale? Y aquí tenemos al del 71.3. 72. Fijaros cómo mata. ¿Vale? El tipo intenta matar disparando a través de la pared. A través de las plantas. A través del árbol. Este es brutal. O sea, a través de todo. Sin apuntar. Rata cazadísima. Esto es otro chetaco. Con una aimbot demencial toda la cabeza. Y si os fijáis los iconos que salen aquí arriba. Todos de atravesadas. ¿Vale? Atravesando. Como ahí dicen por el chat. Todo hackers. Dos hackers en el tag. En fin. Dos tontos. Muy tontos. Que se han juntado. Nos vamos con el siguiente concursante. Nuestro siguiente concursante. Se llama Mayo. Aquí lo tenéis. Nivel 16. Cuenta recién creada. 61.4. Y ping de 122. Esto va a ser un caso muy parecido al que vamos a ver. De Maxik. O sea. Va a salir el tío jugando. Haciéndose una partidaza. Con este nivel. Y jugando por primera vez en su vida en PC. Va a ser cheto. Descarado. ¿Vale? Lo mismo es. 61.4. Y fijaros al pavo. Bueno. Este no es. Le está buscando. Vamos a echar para adelante. Este no. Aquí está. Va con la chauchat. Disparando. Tira tiro. Primer tiro en la cabeza. A través del humo. No sabía. El malo. Strike 1. En la cabeza. En la cabeza. Strike 2. A través del humo. Strike 3. Rata cazada. Como pueden comprobar ustedes. Esto se llama cheto. Señoras y señores. Cheto descarado. Todo en la cabeza. Cheto. Cheto. Descarado. Rata cazada. Mayo tonto del culo. Y vamos con el último. Este. Es difícil de ver. Es uno que disimula. Se hace llamar. Gizera. O algo así. Más o menos. Le acusan de wallhack. Este no lleva ibot. Este es de los más difíciles de ver. Wallhack es ver a través de las paredes. Para el que no lo sepan. En el modo de espectador de Battlefield. Tenéis una opción en la que podéis resaltar a los enemigos. A través de las paredes. Para detectar si se lleva este tipo de hack. Es lo que ha hecho el que ha grabado este vídeo. Y lo ha hecho muy bien. Vais a comprobarlo. Aquí tenemos al acusado. La que iba saltando. Ya iba mirando a través de la pared a estos señores. Fíjate que ya está aquí a través de la pared. A través de la pared. Sabe que está ahí. Le está apuntando a través de la pared. Sale disparando. Pero ya está muerto. Strike 1. Ese se le ve. Así que nada. Atentos que ya ha visto este. Fijaros. El tipo. El malo. Está completamente tapado. Por su compañero. Y fijaros lo que hace. Headshot. Headshot. Él. No puede ver al malo. Porque el malo. Está literalmente tapado. Por su compañero de equipo. Pero dispara a través de la espalda. Del compañero de equipo. Y le dan la cabeza. Fijaros como le ve. Todo esto ocurre en décimas de segundo. Desde que el tipo. Se le ve unas décimas de segundo. Y él. No le ve en ningún momento. En esas décimas de segundo. Se le puede ver pasar. Pero no sabe dónde está. Fijaros. Va por ahí corriendo. Ya le iba apuntando. Mientras venía corriendo. Y le mata. Atravesando a su compañero. Strike 2. Fijaros ahí. Como apuntaba. Mirando ya hacia el fondo. Hacia la pared. En vez del camino. Apuntaba hacia la pared. Viendo dónde están los malos. Ya está viendo este aquí. Y está viendo estos que están más lejos. Está viendo este que está más cerca. Fijaros cómo. Mira hacia dónde están todos los malos. Para saber dónde están. Va viendo exactamente a través de las paredes. Dónde está todo el mundo. Fijaros cómo ya ha visto a este. Disimula yendo por su derecha. Disimula. Le está viendo. Y ahora aquí. Mira un poco más a la izquierda. Para controlar estos dos. Y ahora va por él. Va disimulando. Este va disimulando. Para que no se note que lleva a Worldhack. Y esto es de los chetos más difíciles de ver. Fijaros que va a venir ya por aquí otro. Saben todo momento por dónde vienen los malos. Ya está preparado para ello. Y así se tira todo el rato. Hay algunas escenas. Que son bastante aclaratorias. Aquí vais a ver una. Aquí vais a ver una. No sé. Todos los malos están tapados por la trinchera. Y no se ven. ¿Vale? No se ven. Atentos a esta imagen. No se ve ningún malo. Este que se está desangrando en el suelo. Hay uno detrás de la columna. ¿Vale? Y fijaros que no se le ha visto a este en ningún momento. Y ya le está apuntando. Worldhack. Rata cazada. Y también está viendo a este. Y fijaros que está viendo que va a salir este. Está viendo que sale este. Vasca. Muerto a la cabeza. Y ahora ve que se va a asomar el otro. Que este no ha salido detrás de la columna en ningún momento. Le está esperando. Y le está esperando. Ese señor en ningún momento se ha asomado. Ni ha disparado en todo el momento. Ni ha salido detrás de la columna. Ni se le ha visto el arma. ¿Vale? Eso se llama Worldhack y ver a través de las paredes. Pero el que todavía no se crea eso. ¿Vale? Como no quiero que este vídeo se alargue mucho por el tema inicial. Os voy a enseñar la escena más cantosa y aclaratoria de todas. Que ocurre aquí al final. Aquí está la escena más divertida. ¿Vale? El tipo viene para acá. Y ya sabe que hay un malo aquí a la derecha afuera. ¿Vale? Fijaros que ya lo está viendo aquí con su Worldhack a través de las paredes. Quedaros con ese tío de la derecha. Se va a poner a disparar a los del fondo. Pero sabe que hay uno a la derecha. Así que tiene que controlar lo que no le mate. Fijaros. Gira a la derecha para mirar. Viene un compañero de equipo. Si acaba de venir un compañero de equipo, uno no mira para allá pensando que puede venir un malo. Le mira de reojo así para... ¿Ve? Y atento que ya ve que no está. Se da la vuelta y exención que el chaval que había a la derecha está dando la vuelta a la iglesia. Y ya le sigue buscando a través de la pared. Fijaros. Vuelve a mirar al chaval que está atravesando dando la vuelta. Mirar que no hay bengalas para que el enemigo esté marcado. La única bengala que hay de su equipo para despotear y marcar enemigos está en el centro. El malo está fuera de la zona marcada. Y ya viene por ahí. Y ya le apunta esperando a que salga. Y por supuesto, lo mata. Wallhack de Catedral. Este señor está haciendo trampas también. Y estos son los tontos de esta semana de Battlefield V. En cuanto al tema inicial, esperemos que el tipo solo sea un mentiroso. Porque si no... Porque si no... Va a ser otro ridículo más para Electronic Arts. En su largo historial de chetos o de gente que ha causado trampas. Que ha acabado invitando a eventos o a darle regalitos. O reconocimiento. Me daría mucha pena. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Y hasta la próxima.